Ok banda, yo veo que estos niños están muy prendidos aquí, la banda de acá, me cae, están muy prendidos Pero toda la demás banda los veo muy aplatanados, me cae Ok, a la voz de puto el que no cante Estoy esperando mi camión en la terminal de la EO Estoy esperando mi camión en la terminal de la EO Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí No me he podido consolar, recerque mi novia me dejó No me he podido consolar, recerque mi novia me dejó No me posuenan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal de la EO ¡Alto! ¡Basta! ¡Hay que poner freno a tanta falsa! Busco, cambios, y que hablen de mi los L diarios Cubres, huellas, pasas y no dejas ningún rastro Mientras, tanto, sueño que salimos en los diarios No preguntes por qué, quiero armar un escándalo Que haga que Wall Street salte hecho pedazos ¡Wow! Juego, sucio, va para su centro de roperos Besos, frescos, del primer ministro y la modelo Mira, mira, se te pone la piel de gallina Cuando digo que no voy a seguir escondida No comprendes por qué, quiero armar un escándalo Que pueda hacer correr, sangre dame un escándalo Fotos íntimas, en primera plan de las revistas Tengo prisa, deben enterarse las vecinas Tengo prisa, deben enterarse las vecinas Cabalgos sobre sueños Inecesarios y rotos Prisionero e iluso De esta selva cotidiana Y como hoja seca Que vaga en el viento Vuelo imaginario Sobre historias de concreto La vengo en el mar De las cosas exactas Muy clavado en momentos De semánticas gasadas Igual si fuera una nube Esculpida sobre el cielo Dibujo insatisfecho Mis huellas sobre el invierno Ya que yo No tengo tiempo De cambiar mi vida La máquina me ha vuelto Una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca Que han negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo Para atracar en un puerto La máquina me ha vuelto La máquina me ha vuelto La máquina me ha vuelto Pensando que me querías Me pasaba yo la vida Rasguñando la pared Al tiempo que despertaba La tristeza me pargaba Y volvía yo a beber Pensando en otras mujeres Pensando en otras mujeres En el vino y un placer Es un consuelo a mi dolor Allá donde me dormía En mi mente renacía En mi mente renacía Porque esta vida que llevo Si no fuera Porque bebo No la habría de merecer Recuerda que aquella madrugada En aquella gran tocada Con otro hombre Te encontré Sentí que ya no eras mía Y luego en la puntería Solito me consuelo A veces pienso Que tú sigues aún aquí A veces pienso Que si podré resistir Podría jurar Que siempre estarías A mi lado Podría sentir tu aliento Tibio hasta el cansancio Pude ver en la vida Tus primeros pasos Pudiste caminar Siempre de mi lado Siempre solía mirarme Del dolor ajeno Nunca pensé Que me podría A mi pasar Quiero que sepas Que con estas flores Va mi vida Que te acompañarán En tu partida Quiero que sepas Que con estas flores Va mi vida Que te acompañarán En tu partida Cuando te enorgullece Tu manera de ser Tu mala reputación De borracho y patán El mejor de la banda Siempre chupando Un resto de viejas Envidia de todos Ceniceros y toallas Vasos y llaveros De los hoteles Te los robabas Te daba mucha risa Dejar a las chicas Sin sostén Y sin tanga Se los volabas Las coleccionabas En un cajón Con cartas Fotos de chicas Teléfonos De todas las que conocías No te aburrías No te enamorabas Solo te divertías Pero llegó el día Llegó el maldito día En que llegó la niña Que te desgració Y te enamoraste Amándola como un loco Como a los diecisiete Reyes en el amor Ella convirtió La noche en un poema De amor Ella prometió Mil días de alegría Solo a él Luego el tiempo habló No todo fue tan bello No, no, no Ella se marchó Dejándole una carta En el culo La carta decía Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Es solo mi forma de ser Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Esta noche no No quiero ni mirarla Otra vez No, no, no No, no, no No, no, no Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré ¿Qué difícil es vivir sin tu amor? ¿Qué difícil es vivir sin tu amor? ¿Qué difícil es vivir sin tu amor? María María, has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Que aún no tienes años para votar María, desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnochar Ya estás sencita Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya estás sencita Y ahora dices que hasta mi ojo solo es La carta dice, ¿Qué difícil es vivir sin tu amor? Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna En las noches de luna llena hacen el amor En la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La lluvia calla junto a cerca triste Y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre que haya triste Por el hijo inmigrante está viviendo así yo De trampa estoy Hoy voy camino al extranjero y estoy refugiado en un dulce vagón Voy de aventura y también hacer dinero Seguí legal y me escondo de la inmigración Voy recorriendo todo un camino de experiencia De hambre y desolación Más no me importa esta vida La vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida Con tanta frecuencia en caminos de perdición Trampeando el tren de encuentro Y punchando un cigarro Burlando de la migración Me siento feliz con la vida que he llevado Y aunque he ganado me he enseñado a perder Extraño tanto a la nena que he dejado A la que prometí Ploto tendría que volver Pido al señor que me cuide mi aventura Para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y ternura Y me cuide que la migra no me vaya a soñar Voy recorriendo todo un camino de experiencia De hambre y desolación Más no me importa esta vida La vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida Con tanta frecuencia en caminos de perdición Trampeando el tren de encuentro Y punchando un cigarro Burlando voy la migración ¡Suscríbete! 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 Con la vida que he llevado Y aunque he ganado Me he enseñado a perder Extraño tanto la nena que he dejado A la que prometí Pronto tendría que volver Pido al señor que me cuide En la aventura Para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre Con cariño y ternura Y me cuide que la migra No me vaya a apañar Voy recorriendo Todo un camino de experiencia De hambre y desolación Mas no me importa esta vida La vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida Con tanta frecuencia En caminos de perdición Traspeando el tren Me encuentro